Bueno, hay que darse bombo cuando toca José Maracayo, porque se canceló la licitación del Tren Metropolitano y fuimos uno de los primeros programas que dimos la voz de alerta con nuestro amigo, el ingeniero Alex Ramírez. ¿Cómo está, ingeniero? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, qué bien, me alegro. Sí, ¿verdad? Muy bien. Está yendo al gimnasio ya el ingeniero. Ya está yendo. Se ganó una batalla, señores. Se ganó una batalla. Definitivamente, el viernes pasado, pues, anunció el FITRAN, este fideicomiso de transporte, el nombre es larguísimo, no recuerdo, pero el FITRAN anunció la cancelación de la licitación de la que veníamos alertando, ¿no? Una licitación amañada, una licitación que estaba hecha a la medida como traje desastre para una empresa, que es Alstom, que tiene, digamos, ese monopolio prácticamente con la movilidad subterránea en Santo Domingo y de trenes a nivel del metro de Santo Domingo y otros proyectos con los que, ¿verdad?, quería hacerse, sobre todo de este tren metropolitano. La modalidad a la que apuestan es a la que el gobierno ha instaurado, que es el de alianza público-privada. Primero estaba en alianza público-privada este proyecto, lo saca el incumbente del FITRAN, Yael Iza, y lo pone nuevamente a nivel de obra pública. Exactamente. Entonces, se va a hacer una suerte de road show, ¿verdad?, ingeniero, una suerte de road show para que vengan diversas empresas y escoger la mejor oferta. Como bien ustedes han, los que nos siguen en la quinta pata, como bien saben, no fue así. Básicamente, la licitación lo que buscaba era alejar a esas empresas. Aquí, con el ingeniero, hemos debatido, hemos planteado alternativas más eficientes y más económicas de ese tipo de transporte en República Dominicana, que nos podrían beneficiar muchísimo más, no solamente en el transporte de pasajeros, sino en el transporte de carga. Y la de Alstom, es la opción más cara. Pero, para cerrar el tema de mi parte, hay algo con lo que debemos estar con ojo a visor. Porque esto fue el viernes 8 de noviembre, que se anunció la cancelación de la licitación. Sin embargo, el sábado 9 de noviembre, vemos una propuesta del Banco Centroamericano de Integración Económica, que está dispuesto a colaborar con los diseños, estructuración y financiación privada del Tren Metropolitano de Santo Domingo. Y lo hizo a través de su cuenta de X. Y explicó un par de fases. La primera fase del proyecto consistirá en proporcionar los recursos necesarios para la cooperación técnica, a fin de llevar a cabo los estudios complementarios y otras necesidades requeridas. En una segunda fase, el banco, este banco que digo, Centroamericano de Investigación Económica, de Integración Económica, más bien, se encargará de la estructuración del proyecto e identificará fuentes de financiamiento y modelos no soberanos para su desarrollo. Hasta aquí todo bien, que una entidad, tan pronto se conoce el tema de esta cancelación de licitación y el cambio de la modalidad, tú dices, bueno, está bien. Sin embargo, debemos tener ojo a visor. ¿Por qué? Porque este mismo organismo, Banco Centroamericano de Integración Económica, junto a Alston, también firmó un contrato en abril de 2024, de este año, con la Oficina para el Reordenamiento de Transporte con los Pred, la gente del Metro, para fabricar, suministrar y poner en servicio ocho nuevos trenes de la familia Metrópolis de tres coches para servir en la línea 12 del Metro de Santo Domingo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay una ligazón entre esta entidad y Alston, que es la empresa que se sirve con la cuchara grande en este tema de las líneas de trenes en Santo Domingo, en República Dominicana. Con eso hay que tener ojo a visor porque tan pronto se cancela esto, muestran su disposición y ya tienen una relación. Hay que tener cuidado con eso. Ya abrimos la champán, viejo, entonces. Bueno, pero uno lo celebra, uno lo celebra, pero hay que tener ojo a visor. Está buena, está bien la disposición del presidente porque fue una disposición al final del día del presidente que vio la marrulla y la paró. Ahora bien, se va a seguir intentando hacerla. Hay que tener eso. Tengan cuidado con esa palabra a la marrulla. Marrulla. Marrulla se parece a un apellido, ¿no? Sí, está bien, está bien. Y no es maracayo. Ay, Dios mío. No, 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 no es maracayo, no es maracayo. Ay, ay, ay. Bueno, no es lo mismo un road show que un road map. Ok. El road map es mapa, mapa, M-A-P en inglés. Y el road map es el más adecuado porque tiene que ver con el análisis del mapeo de la ciudad, de lo que eventualmente compañías independientes a nivel mundial, firmas independientes, que no tienen que ver con fabricantes, podrían participar en los estudios que, por ejemplo, el presidente, el gobierno, el mismo banco que mencionas, BCIE, se aboquen a invitar esas firmas para que cada una de ellas haga una propuesta y se analice qué es lo mejor para la ciudad, qué es realmente lo que puede solucionar el problema. Yo una vez propuse que la defilló, que es una calle norte-sur, se pueda convertir no en una Wintoshu y no una Abraham Lincoln, pero sí en una vía que vaya desde la Embajada Americana con la República de Colombia hasta la Independencia. ¿Tú te imaginas? Y son unos tramos que se pueden hacer cruzando la 27 por debajo. Estaría entre la Núñez de Cáceres y la Wintoshu. Eso es un plan magistral, de verdad, modestia aparte, y una vez lo propuse hace muchos años. Yo estoy seguro que si se hace un road map y se analiza bien la situación, eso sería una propuesta incluida con la parte ferroviaria. Otro asunto. Conozco gente en el BCIE. Hay un ajado que tengo ahí. Yo soy padrino del joven. No voy a mencionar su nombre para que no sea perjudicado. Claro, claro, claro. No hay problema. Y él me expresó que el banco no amaña ni se presta para algunas situaciones como las que sucedieron en el FITRAN. Ahora bien, ellos estaban obligados a carabina, o sea, obligados a escopeta, ¿no? A continuar con el Metrópolis 9000, porque ese es el tren de ellos. O sea que el hecho de que él haya facilitado algunos fondos para el Metrópolis 9000, eso se desprende por sí solo porque ese es el sistema que ya ellos están obligados a continuar. Pero en las nuevas propuestas, como el tren Metropolitano y otras que vayan a surgir, que no es interoperativo, sino intermodal, que lo hemos explicado acá. Exacto. Ahí sí, ahí tú puedes elegir otro sistema mucho más competitivo, saludable, sostenible, duradero, robusto, rentable, que el que existe de Aston. O sea que es muy importante que se vayan alineando las cosas a la transparencia. También he dicho, dependiendo de quién el presidente ponga en la Dirección General de Alianza Pública-Privada, ahí tendremos ya el picture, la foto completa de la verdadera intención del gobierno. Exacto. Yo no tengo duda de la intención del presidente, lo he dicho en todos los programas que voy. ¿Cuál es la intención del presidente? Correcta, una intención correcta de que las cosas salgan bien. Ahora bien, él tiene asesores y tiene mucha gente que no lo ayuda, pero mucha. Yo creo que un 95% de las personas que están alrededor de él no le ayudan. Como todos los presidentes que han pasado por aquí. Sí, sí, exacto, y que abongan por sus negocios y demás. Eso se cae por su propio peso. O sea que, pero el presidente no, el presidente, y lo dije en otro programa, me ha estado leyendo en el WhatsApp, y yo le he estado recomendando que abra el abanico de opciones, que escuche, y él sabe escuchar. Lo que sucede es que su posición no es fácil. De verdad que hay gente que lo presiona, todo el día lo ve, o le dice, no se lleve de fulano, no se lleve de sutanejo, pero al final él tomó una decisión. Y yo estoy seguro que esta de cancelar la licitación, o pausarla, vamos a decir así, y hacer un procedimiento diferente, como él dijo en la semanal, un procedimiento diferente, es iniciativa de él, de él, y de personas que, muy allegadas, como por ejemplo en su familia, y no voy a mencionar el nombre, que le han dicho, Luis, chequea eso, obsérvalo. Además se formó un comité de observación, para que, o sea, entonces eso por ese lado. Ahora bien, la última señal, y espérenlo, es el director de la Dirección General de Alianza Pública Privada. ¿Quién será? Si es del área de Macarrulla, de Lisandro Macarrulla, ahí volvemos a echar para atrás. Y tendremos que continuar con los programas de televisión, las redes sociales y demás, y hay que estar vigilante a eso. Pero si es alguien potable, que le duela a su país, que haya viajado, que hable por lo menos dos idiomas, por lo menos dos idiomas, que entienda, junto con Eliardo Cairo, que es el ingeniero, siempre mano derecha, de Sigmund Freu, que estuvo ahí, que para mí es una persona ética, y muy preocupada, y yo hago WhatsApp con él, pues eso va a ser muy útil para el país. ¿Por qué usted cree que si quien nombran allí viene apadrinado por Macarrulla, las cosas van a seguir igual y van...? Por los antecedentes, por los antecedentes. ¿Cuáles antecedentes? Por lo del monoriel de Santiago. Cuéntenos. Que yo les dije a ustedes, y es bueno que el señor Yael y se vengan a uno de estos programas, y que me desmientan, porque no ha querido oír a ninguno. No, ese señor está muy bajo perfil. Sí, él fue a mi casa, no sabía nada de monorieles, me excusan. Yo le di toda la información, porque lo vi con muy buenas intenciones. Toda la información, planos, diseño, presupuesto. Y luego cuando me invitaron al gabinete presidencial, que me invitaron, eso fue antes de las elecciones antepasadas. Él es una gente allegada a Macarrulla. Muy allegada, muy allegada, y de confianza. Y también del señor González Cuadra. Muy allegado, ellos confían mucho en él, en su capacidad. Y yo le dije al señor González Cuadra, que en la licitación del tren metropolitano, y tanto en la del teleférico, inclusive él me pidió que le llevara copia de las cartas, y yo se las llevé al supermercado nacional, de la oficina principal de Alaluperón. Se las llevé, y están selladas. Yo las tengo en todo un expediente. Y el señor González Cuadra se preocupó. Ahí el problema, a mi juicio personal, como lo he dicho en otras intervenciones, es el señor Yael Isa, como técnico, porque él es ingeniero civil. Los demás son empresarios. Él es ingeniero civil. Él es el que el CODIA, Colegio de Americanos de Ingenieros, está observando. Porque incluso, y se lo puedo mostrar, hay una carta de hace casi dos años, pidiendo información técnica, y nunca fue respondida esa carta, nunca violó la ley de transparencia de la información. Y les voy a decir, como he dicho en otro programa, lo están observando. Yo creo que viene una medida de amparo por ahí, con relación a por qué no se respondió esa carta a tiempo. No hubiéramos tenido que estar con el cacareo ese, ¿no? Hagan las cosas bien. Pues esa carta que está recibida por ellos, por el FITRAN, y por el exministro de la presidencia, Joel Santos, nunca fue respondida. Marcayo y Edwin, nunca. Y pedía como unos 12 puntos, que desde el punto de vista de ingeniería civil, eran vitales, vitales. Entonces, el monoriel de Santiago, si hubiera ahorrado algunas situaciones, y también el teleférico, por ejemplo, ahora que la gente lo está usando para pasear, y tomar fotos desde arriba, porque las cosas se hicieron, se pusieron la carreta por delante de los bueyes. ¿Y qué les digo? Estamos obligados a hacer las cosas bien. Ya la gente, aunque tiene sus problemas de tarjeta de crédito, el diario vivir, que si llueve, que si no llueve, que su casa, que si la comida subió de precio, la gente saca un poco de tiempo. Porque yo escuché, Marcayo, que tú dijiste que a la gente casi no le importa el tema, pero ellos se mueven y usan el sistema. Y llegará un momento en que les va a importar. Vas a ver. Y si tiene que pasar algo malo, como ha pasado en el país, de obras que no dan resultado, pues bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Nos tendremos que echar para atrás. Ahora, el problema es que si tú te echas para atrás con un sistema de 250 millones de dólares, pero si te tienes que echar para atrás con uno de 3.200 millones de dólares, es más difícil, ¿verdad que sí? Además, si se impacta la columna vertebral de la ciudad, la espina dorsal, la 27. Por eso es que yo defiendo tanto, y excusenme, y hay grupos de ingenieros y de comunicadores que están defendiendo tanto, buscando la manera en que esa licitación del tren metropolitano se haga correctamente y que participe y sea plural. Y que compitan, óyeme, hasta que ellos, los oferentes, se saquen los trapitos al sol. A veces, hay oferentes que cuando gana uno le vende ciertas componentes, se lo vende ciertos componentes, pero al final, porque, ¿cómo que dicen por ahí? Entre los bomberos no se pisan la manguera. Exacto. Pero tú no puedes cerrar la llave, porque entonces no va a beber agua para nadie. ¿Ok? ¿Me entienden, verdad? Entonces, hay cartas por ahí de empresas que ya han dicho que esa licitación no va a dar paso para nadie. Y están ahí las cartas. ¿Que no va a dar paso? Para otras ofertas, para otras ofertas no va a dar, no permitía. Ah, no, la que se paró. La licitación que se paró. Ahora, Ingeniero, una pregunta. Las compañías líderes en la región, en cuanto a teleférico, metro y todo eso, ¿quiénes son? Mira, hay japonesas, hay coreanas, hay alemanas, hay chinas. Es decir, que deberíamos estar entre esas, entre las japonesas, coreanas, hay italianas. Sí, hay algunas que, por ejemplo, la levitación magnética que yo abogo por esa tecnología que debe prestar atención, está en China, Alemania, Italia, Corea y Japón. Las demás, aunque Elon Musk tiene una levitación magnética pero es súper espacial con unas tuberías y un vacío y 13.000 kilómetros por hora. No, 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 no. Tiene que ser algo más aterrizado para el país de velocidades de 120, 150, más barata. Esa tiene Japón. Japón tiene eso. Japón tiene esa. Y Alemania. China y Alemania. Y Corea tiene otra. Y realmente implementar esa tecnología es más barato que los rieles. Mucho más económico porque esa tecnología surge en países donde ya los rieles se probaron, donde ya hay muchos sistemas de rieles, ruedas riel. Ok. ya ellos vieron el dolor de cabeza que eso produce, el machaque de las vías, el asentamiento de las vías, el mantenimiento, el OIM, operación y mantenimiento. lo ideal sería que se implementara una tecnología hacia ahora. ¿Qué argumentos podrían tener ellos para decir, no, esa tecnología no podemos implementarla aquí? Ya pocos. Antes sí. Antes de que se cancelara la licitación, sí tenían varios argumentos que eran mentiras, que no se habían hecho más de un kilómetro y que no tenían licencia, que no estaban aprobadas, etcétera. Esos argumentos se cayeron. Se cayeron junto con la mentira del estudio del suelo que no correspondía al alineamiento del terreno metropolitano, a que todas las estaciones son iguales cuando las estaciones deben ajustarse a la demanda de pasajeros de ese punto, a que los presupuestos que te los mostré, se los mostré chicos, que estaban en la página, no concuerda la sumatoria de ellos con el costo total que el director había anunciado en algunos programas de televisión y muchísimas cosas más que se nos va a ir el tiempo acá. Ahora, ilústrele a nuestro público de una forma práctica cómo es que es esta tecnología de levitación magnética. Bueno, cuando éramos niños, cuando éramos niños, yo la próxima vez le voy a traer un trencito, ¿ok? Sí, pero lo puede hacer gráfico. Pero, bueno, cuando éramos niños, cuando éramos niños teníamos dos imanes, jugábamos con eso, signos contrarios se atraían, como el hombre y la mujer. Exacto. Símbolos iguales. Se ha cambiado. Pero adelante. No, no, no ha cambiado, eso sigue igual, déjese de vaina. Se ha expandido. Continúe, continúe ingeniero, de este pro todo. Símbolos iguales, entonces se repelían, se rechazaban, ¿no? Sí. Pero antes, esos imanes se te desplazaban, tenías tú que mantener un control sobre ellos. Hay una tecnología ya muy conocida que es servocontrol, que sí mantiene a los imanes alineados y es repulsión. Exacto. Entre esos imanes no hay nada, no hay vibración, no hay ruido, no hay impactos, ¿qué es lo que hay? Aire. Entonces, lo que ha hecho es que se ha aplicado a la medicina, a la resonancia magnética cuando te hace un escáner, a los trenes, a ciertos componentes electrónicos, a la fusión, que vamos a hablar de eso ahora unos minutitos, no fisión. La fisión nuclear es la que deja un remanente radiactivo. Es fusión. Fisión es tú separar, destruir, romper el átomo. La fusión es todo lo contrario. Tú generas una energía cuando los unes, unes las partículas. Y por eso que entonces con la fusión tú consigues derretir las rocas y puedes ir prácticamente al centro de la Tierra a buscar 500 grados de temperatura porque el centro de la Tierra tiene fusión nuclear como el sol. el sol tiene la misma cantidad de grado o cuidados y más. Yo tengo que preguntarle a Osiris, pero es más, es más, el núcleo de la Tierra tiene una fusión todavía más intensa que el sol. Y cuando tú bajas 10 kilómetros, no con el método tradicional que ustedes conocen y el pueblo lo puede ver cuando tú haces un séptico o un filtrante, es dándole, machacando la Tierra y sacando un lodo, eso no pasa. Tú no sacas lodo aquí. Tú no sacas lodo. Resulta que con la fusión tú entras con un vaporizador de roca y con 30 millones de dólares tú llegas a 10 kilómetros de profundidad a un rendimiento de 5 metros por hora. En 10 meses tú llegas a 10 kilómetros de profundidad sin ser invasivo. Sin sacar lodo. Y esa perforación lo pueden ver en internet. Quase, Altarrock y El Maitiro tienen. Pero qué trabajo da para que el país asimile eso, para que los políticos de turno en el palacio asimilen eso. No ha habido forma. Se los he expresado de mil maneras. ¿Qué saben ellos? Es que no importa. Pero Dios mío, está ahí, hasta muñequitos pueden ver. Te voy a traer unos muñequitos a la vez que te traje unos muñequitos de los trenes para mostrarte la diferencia entre interoperatividad e intermodalidad. Sí, sí, sí. Te voy a traer unos muñequitos. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes alimentar un tren de limitación magnética con fusión y tienes y tienes esos 500 grados que aunque venga un huracán o un terremoto o venga la noche o venga una nublazón o otros fenómenos naturales, esos 500 grados están invariables. Nadie los toca. Y cuando tú estás perforando la fusión, como se vaporiza la roca, te va dejando una camisa de cristal sin rozamiento. Les voy a mandar el video. Es una maravilla cómo es la levitación magnética, pero República Dominicana no lo quiere asimilar. Bueno, vamos a decir, los que toman las decisiones no lo quieren asimilar y ya el mundo ha dado estos pasos. Cuando tú en Santiago puedes tener tres estaciones de geotermia profunda, el cableado de Santiago no tiene que ir a Vía Altagracia y perder toda esa energía que es energía parásita en los cables de distribución. 1.200 millones de dólares al año en subsidio eléctrico. Aquí te dejaría 1.200 millones de beneficio al año de beneficio porque es económica. No te vayas a las perforaciones que ahorita viene un político para ganarse un dinero como yo, yo soy también político, no me quiero excluir de ahí, y decir, no, vamos a ir a El Salvador como ya se firmó un acuerdo con El Salvador, pero no de energía geotermia profunda, se firmó un acuerdo para geotermia tradicional, convencional, que es la cara, la que tienes que cambiar la punta de diamante cuando estás porforando y sacar de nuevo la mecha. la perforación tradicional. La tradicional, que es costosísima, pero ¿qué pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Claro, se gana más. Se gana más, y entonces las líneas de distribución, y es de este. La pena de esto, mi querido público y mis estimados amigos, es que otros países ya lo están viendo y nosotros vamos a salir de competencia, nos vamos a quedar atrasados. Y yo tengo un informe, costó 45 mil dólares, y lo tengo en un archivo, y se lo di a una persona del PRM, esa persona lo engavetó, no le hizo caso, donde el Laboratorio de Ciencia de California analizó 14 muestras de aguas, Magellal, el Guayabal, la Yaya de Viejama, el Lago Enriquillo, en unos potes de neopreno, y allá hicieron los análisis de hidrotermómetros, porque los hidrotermómetros te dicen, ven acá a agua, ¿por dónde tú pasaste? ¿Por qué si tú saliste fría? ¿Pero por dónde tú pasaste antes de enfriarte? No, mira, porque el padre sabe que yo venía con 500 grados de temperatura, pero pasé por un río subterráneo y me enfrió, entonces yo te estoy engañando a ti, al que hace, pero yo realmente en mi origen no fue frío. O como ese sitio donde hay un poquito de temperatura, en las matas, San José de las Matas, que tú te bañas, esa agua no viene del fondo de la tierra, viene de la montaña, del basalto que es radiactivo, y la gente cree que viene del fondo, pero viene de la montaña, y al pasar por basaltos radiactivos se calienta un poco, pero eso no le importa a la gente, y tenemos millones de dólares en la República Dominicana, no el chisme de ahora que si la plataforma, que si petróleo, señores, no necesitamos petróleo, no necesitamos contaminar nuestro país, lo que necesitamos es el verde, lo que necesitamos es analizar y estudiar lo que otros países han invertido, millones de euros y dólares, y utilizar esa inventiva ya aprobada, ya existente, no a Elon Musk, y venir y traerlo aquí, entonces nosotros tenemos una falla geológica que ya no hay que llegar a 10 kilómetros, porque la que causó la Platén Garden, la que causó el terremoto en Puerto Príncipe, está casi a flor de tierra, ahí tú puedes llegar a 6 kilómetros y tú tienes 500 grados ahí, con una perforación no invasiva, y tú sabes lo que pasa con 500 grados, vaporizas el agua, mueves una turbina y tienes 100 megas, 100 megas, ¿y tú sabes qué? Con el LCOIE, Levelized Cost of Energy, que te compara la sostenibilidad del proyecto, de su longevidad, con el costo que costó el proyecto, una división, y con ese índice, tú dices, y ahí vienen las innovaciones, tú dices, ¿qué conviene a la República Dominicana? ¿Seguir sacando gas? ¿Seguir sacando petróleo? ¿Seguir importando o moviendo o teniendo plantas flotantes de energía como la que está en Azua que contamina? ¿Conviene eso? ¿Seguir poniendo plantas de carbón de 700, 800 megas? ¿Que el costo ahí sale como a 7 centavos de dólar el kilo, pero después tú lo vendes como a 12, 13, pero contaminando con unas cenizas ahora que tú no sabes qué hacer con ellas? Que incluso si la pones en los bloques de construcción o en el concreto, tú no sabes si esa ceniza, bueno, si la pones en un bloque de construcción y tú haces tu apartamento con bloques de construcción con ceniza volcánica o con ceniza de planta de carbón, tú no sabes el problema que puede haber luego porque eso sigue irradiando contaminación. Entonces, no entiendo. Lo de Punta Catalina con el asunto de carbón, ¿eso fue un error o...? Fue un graso error. Bueno, lo que pasa es políticamente, estratégicamente, no fue tanto un error porque la verdad que tú tenías que controlar el mercado privado de los generadores y decirle, hey, cuidado lo que tú haces conmigo, tú estás vendiendo 18 centavos de dólar el kilo en Capcana y en Punta Cana a 32, no me lo siga aumentando, espérate, tú me puedes causar una revolución aquí, yo tengo que tener mi cobertura para poder contrarrestarte a ti. Y políticamente es una estrategia, aunque se contamina, de mantener a raya a los especuladores. Era la única manera. Pero con una tecnología desfasada... Obsoleta, obsoleta. Y el daño que se le hace al medio ambiente. El daño al medio ambiente, todo eso ahí. Pero ahí vuelvo. Por no controlar a unos empresarios. Pero ahí vuelvo. Tú lo puedes hacer también con geotermia y lo puedes controlar a ellos porque tú tienes que regular el suelo. El subsuelo es del Estado dominicano. Porque yo defiendo mucho el Estado. Nosotros, el sector, bueno, el que está en el sector privado a veces no es fácil. o sea, quiere su dinero y rápido. Su Estado es el dinero. Su Estado es el dinero. Exacto. El Estado hay que conservarlo, protegerlo para poner al sector privado si usarle la iniciativa de ellos y esa energía que tienen de generar riqueza pero con control porque si no te lleva de paso. Los empresarios... Ingeniero, ¿qué va a pasar ahora entonces? ¿Se paró la licitación? ¿Eso significa cuánto tiempo más o menos va a durar para realizar los trabajos? Yo le pedí al presidente mediante una carta que también la tengo aquí que por favor que por favor si podía lo definiera como para junio o julio del próximo año. Eso daba tiempo a hacer estudios de suelo conscientes y profesionales en la línea del tren metropolitano porque son 8 kilómetros 7 kilómetros 6 kilómetros bueno depende que el tramo que aparcaba el tren metropolitano inclusive era un tramo de muchos años de edificaciones con letrinas tú sabes ese suelo es un suelo podrido eso se ha permeado por muchos años aunque debe haber secciones de roca puede haber cavernas y le dije presidente tómese un tiempo que hagan un buen estudio ahí está Osiris de León que lo puede orientar en eso el señor Paniagua que es un doctor en suelo que es famoso en el mundo es dominicano sí Paniagua Paniagua es dominicano y escúchame la promoción pero realmente son personas fuera de serie porque hay dominicanos que lo respetan en el mundo deberíamos tratar sí por favor yo les puedo dar el correo de él y no un chimichurri entonces con este estudio del suelo es del gobierno si pasa algo es del gobierno ese estudio y tú puedes decir mira encontramos una caverna aquí o este suelo es laterítico o este suelo aquí viene un río subterráneo vamos a modificar la ruta y nos vamos a ahorrar 150 millones de dólares con ese dinero nos sirve para educación sirve para hospitales sirve entonces vamos a hacer este ajuste entonces luego con ese ajuste vemos dónde van las estaciones la dimensión de las estaciones nos ahorramos ahí 200 millones de dólares concholes no pudimos obtener la reforma fiscal pero nos alcanza nos va a alcanzar mira del tramo de la charla de gol al aeropuerto de las américas todavía falta densificar esa esa parte todavía falta meter muchos apartamentos vamos a utilizar un BRT hasta ahí sistema de autobuses muy modernos de dos pisos con mucho espacio para maletas entonces podemos inmediatamente la gente haga el intercambio de la última estación del tren metropolitano inmediatamente se ponga un autobús y lo lleva al aeropuerto pero tú te ahorras ahí 450 millones de dólares cuando comien en una segunda fase entonces tú lo llevas al aeropuerto pero si no ok tú lo llevas también no particularmente no me gustaría que sea superficial por el centro de la avenida ecológica sino elevado porque el azul del mar caribe deja dinero deja dinero es cuando tú vendes algo con vista al mar la vista al mar lo que pasa los dominicanos no lo sabemos eso pero con vista al mar vale es más caro es más caro además chicos el cambio climático realmente la superficie cuando venga el diluvio que ha venido y va a venir más fuerte son vulnerables no importa que esté en una terraza cuando tú tengas un tren en la superficie con ruedas riel y haya un problema de inundación de mil milímetros en un día el tren va a dejar de funcionar y el mejor sistema es el que la ciudad colapse y el tren siga igualito la gente puede ir a los hospitales la gente puede llegar a algún lugar mientras todos los carros están uno encima del otro miren las en valencia vas a ver miles de automóviles y lodo porque las calles se vuelven toboganes o se vuelven canales de riego ¿saben por qué? porque primero y también lo he dicho se lo voy a decir al presidente ahora le voy a llevar un proyecto de un plan piloto el asfalto debe ser permeable hay asfalto permeable que en un metro cuadrado tú puedes percolar un poco de la lluvia que te cae porque antes de Santo Domingo tener asfalto él no se inundaba hace 300 años atrás podían caer todos los milímetros de lluvia en un día se absorbía y se absorbía en la roca caliza que la roca caliza le debe su vida al agua es una combinación de agua y cuando está seca se pone en estrés y le debe su fama a Osirio de León claro mi respeto para Osirio con su con su admirable me encanta el performance del ingeniero la roca caliza no no Osirio es una cosa entonces ¿qué pasa? Osirio sabe lo que es subsidencia Jakarta se está hundiendo porque su roca caliza está sedienta Jakarta es de Indonesia la capital de Indonesia la capital de Indonesia para la gente se ubica o sea al agua caliza le importa también que tú le des un poquito de agua no son solamente las plantas si tú impermeabilizas toda la ciudad tú creas un problema entonces ¿qué sucede? los edificios de lado a lado los contene de lado a lado la acera de lado a lado viene el aguacero la calle impermeable dos o tres inbornales tapados por plástico señores como el documental buen documental de José María Cabral esto es una isla de plástico y esto no se resuelve para nada vean ese documental señores es lo mejor que ha hecho José María y creo que es su principal aporte exacto entonces las calles se vuelven canales de riego pueden verlo ahí busquen el YouTube de Valencia muy bien nosotros empezamos el programa muy contentos porque ganamos una batalla y lo que uno lo que uno espera es verdad que se haya con el frenado de esta licitación que ya se ha denunciado que gracias a usted pues no bueno gracias a usted usted fue quien trajo la noticia aquí usted trajo la noticia aquí porque nadie estaba pendiente de eso claro aquí le dimos difusión bien a Neudi y después otros programas se pusieron bueno estamos lo que nosotros esperamos verdad es que esto esta licitación se pare y empiece una licitación con toda la ley y que gane la compañía que mejor beneficio le dé a la República Dominicana verdad una mejor tecnología y a menor costo pero sobre todo que se haga la obra en el menor tiempo posible porque tenemos eso ahí tenemos una un caos ¿no? sí ahora eso es lo que esperamos ¿no? pero y si realmente más que si pararon esta licitación más por las denuncias si la pararon fue porque no tenían cuarto si estaban contando con lo de la famosa reforma fiscal y ahora se quedaron sin cuarto pero es que labró de 3 mil millones de dólares tú crees que la reforma fiscal no da para eso no pero lo que ellos esperaban recaudar bueno es que ellos proyectan al futuro ellos proyectan al futuro no vamos a ver bueno primero déjame hablarte un poquito de mí yo como dijeron en Palacio soy una persona intensa y cojo riesgos eso lo dijeron en Palacio y tengo otras personas conocidas que periodistas lo han llamado empresarios ingenieros civiles contratistas que no han querido alzar su voz con sin miedo están muy aprensivos porque pueden tomar represalia contra ellos pero el presidente dijo en la semanal que no tengan miedo que él está dispuesto a escuchar todo esto yo me imagino que de la gente que rodea al presidente hay personas con muy mala fe no todas no todas pero con muy mala fe y son personas peligrosas son personas peligrosas entonces por ese lado yo me la he jugado y no quiero ningún premio el presidente lo sabe lo que quiero a él por favor que él por lo menos me escuche y me siga leyendo como lo está haciendo eso por ese lado por la parte mía personal por el otro lado de si ha sido un motivo del asunto de la reforma o un motivo de la información no digamos denuncia vamos a decir una información muy objetiva y muy bien intencionada yo creo que puede ser una combinación de ambas cosas pero proporcional yo creo que es un 80% la parte técnica la parte de los pliegos de condiciones porque estuvieron muy evidenciados y un poquito un 20% porque money talk porque también eso ayuda verdad esa alfombrita ayuda para que tú comienzas fíjense que hay una página de la fiduciaria baja reserva de 1200 millones de pesos nada más se las voy a traer para justificar el 3 metros 1200 millones de pesos eso no va a dar ni para los chicles o sea ni para hacer pero sin embargo con esa excusa con la fiduciaria baja reserva porque es un fideicomiso ya se podía por lo menos te daba permiso compra y contrataciones para que tú sacaras la licitación si no tú no la puedes sacar es ilegal sacar una licitación sin los cuartos ahí de fondo está bien miren como sacan todas las licitaciones aquí exacto bueno la del Intran fue así no tenía no tenía fondo acuérdense que el Intran yo lo dije en un programa ayer y ojalá que Carlos Pimiter me esté escuchando que él se sintió mal conmigo en un whatsapp que yo le puse antes de que pasara lo de la Dirección General de Alianza Pública Privada en ese caso del Intran hay diferencias y es que en el Intran ha habido un aspecto de espionaje de chantaje aquí no ha habido ni espionaje ni chantaje por lo menos por mi parte nunca nunca y entonces yo dije en un programa que si hay un chantaje personal de que tú tengas algo en tu vida personal y ese señor que está en la cárcel hoy en día te dice mira tú tienes que cumplir con tu función de ser de estar en el gobierno pero si tú no haces una pausa o tú no te haces el chivo loco yo tengo una información tuya por la intervención telefónica o porque te vi en el semáforo con una persona que no es adecuada al gobierno o que sea tú tienes que pararme eso dame chance cuando el tema explota ya no hay otra solución o sea ya no hay otro procedimiento que entonces llamar al señor Hugo Veras ya el señor Carlos Pimentel entonces hace pero recuerden que hubo un espacio de mute de mudo claro que se pudo haber evitado muchas cosas yo no estoy de acuerdo yo no soy masoquista no me gusta ver a la otra persona sufrir esos niños su hija en su casa si lo hubieran dicho a Hugo ten cuidado estás a tiempo mira nadie es tan loco de suicidarse así eso fue un suicidio pero que pasa hubo un hubo un silencio y hubo un silencio largo y una tentativa de mucho dinero envuelto recuerden yo siempre he dicho un click a veces en hora genera 10 millones de dólares un click lo que no te va a ganar en tu vida entera ni las personas que están ahora mismo en taxi o lo que sea un click señores entonces eso es demasiado tentador por lo menos a mi eso no me causa para mi pero hay gente que no que tiene debilidad frente y no estoy hablando específicamente de alguien pero hubo un silencio y yo creo que ese silencio fue por temas de colas que pisar que no tienen que ver con asuntos de corrupción pero pueden ver del tema de su vida personal o de una llamada o algo que tú hablaste que no entonces por ahí chantaje 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 ingeniero repite el nombre de la compañía esta que tiene que ha construido el metro de santo domingo desde su inicio y que parte de la denuncia de que la licitación estaba presumidamente servida para que ganase nuevamente esa compañía el nombre de esa compañía si primero el PRM mi partido no tiene que ver absolutamente nada con eso esa empresa vino en el primer gobierno del PLD oigan bien esa empresa vino con unos lobistas el principal de ellos se llama Joan Jacinti y que me demande no hay ningún problema Joan Jacinti y esa empresa ganó sola con la combinación de Diandino Peña búsquenlo búsquenlo inclusive por ahí hay una foto famosa que yo no sabía que existía si pero la licitación fue en este gobierno en este gobierno bueno lo que pasa es que hay inercia y la inercia es difícil de romper señores y estaba Macarrulla del medio que viene del PLD exactamente señor o sea y Macarrulla fue estaba en el palacio del PRD del PRM pero exacto pero ustedes saben lo difícil que es lo que quiero decir que no se pueden desligar bueno me disculpa ingeniero ahora lo que yo le quería decir ese suplidor ¿cómo se llama? Alston pero yo lo dije al principio si no pero lo que pasa que tenemos media hora y hay que recorrer ese suplidor que tiene ya todo ese tiempo es un suplidor de confianza y nosotros sabemos lo que son los suplidores de confianza de los gobiernos son suplidores que entran en toda aparte de los sobornos son suplidores que ellos mismos pueden poner dinero de ellos como préstamo Macron Macron ahí tú puedes ver Macron entonces en una situación tan difícil que tiene el gobernador que no tienen cuarto es atractivo sí claro esta compañía dice no te apures yo te presto yo te presto lo cual no puede hacer con una empresa nueva que venga a licitar de Alemania o de Japón porque no es cierto tienes mucha razón ahí puede haber la intención de que bueno Alemania no lo puede hacer porque Alemania andan buscando oportunidades pero por la buena porque ahora tiene la crisis económica con el tema de Ucrania ¿me entiendes por qué el asunto del dinero también pudo primar aquí? sí pero déjeme decirle algo y es una primicia que le voy a dar vamos a ver alejaron con el FITRAN mediante los pliegos de licitaciones con su atuendo su traje hecho a la medida y lo voy a repetir en todos los programas logró espantar a esas empresas la logró en una feria internacional que se llamaba Inotrans me hablaron muy mal de la República Dominicana ahí estuvo el empresario Javier Bonet tuve una empresa imparcial muy exitosa que se llama CENER que hace ingeniería básica y una serie de empresas más que yo conozco de hace muchos años porque yo viajo muchísimo fuera del país y todas estaban con la aprehensión con el miedo de que si gastaban dinero energía y tiempo para licitar iban a perder de Aston por cierto el stand más bonito y de más poder era el de Aston ahí y todavía siguen con ese miedo ya comienzan a despertar ya comienzan pero opininos poco a poco y yo les sugería a ellos allá en esa feria que trajeran su brazo financiero para que aproximadamente se igualen a Aston por lo menos si Aston tiene unos fondos por Macron el presidente y está diciendo mira yo te lo de todas maneras el dinero que tú prestas hay que devolverlo porque hay personas que creen en el pueblo yo te facilito con un periodo de gracia no tienes que pagarme por tanto tiempo o tengo un interés bajito como quieras que pagarlo ese dinero eso el dinero no se regala señores tengan miedo del dinero regalado ese es el que más caro sale cuando un proveedor le fía incluso al gobierno es porque sabe que le va a cobrar el triple mira eso es así entonces Japón se puso las pilas creo no se si alcalina pero se la puso Corea está en eso con su Ecobee que tiene un sistema muy muy eficiente de levitación magnética se llama Ecobee lo pueden googlear también viene bueno Alemania con el TSB que hace carga y pasajero en la feria fueron todos los de la feria Alemania a Sengental todos impresionados por ese avance un poquito de celos pero eso es normal y funcionando con energía eólica se veían los molinos funcionando y el tren con los contenedores y todo o sea realmente esos alemanes hay que sacarle pero los japoneses también están avanzando muchísimo en eso Italia ahora está avanzando en eso porque ese es el futuro y si tú lo quieres rechazar bueno pues en algún momento te va y mire que Giorgia Meloni que es la la primera ministro de primera ministro de Italia es dique de una línea ultra conservadora pero para las cosas que realmente importan esos gobiernos se ponen de acuerdo y votan toda esa vaina toda esa ideología toda esa vaina que piensas esos paradigmas esos paradigmas sí porque tú puedes combinar tú no tienes que cambiarlo todo aunque yo pronostico que inclusive el metro de Santo Domingo en unos 14 o 16 años más cuando todos esos vagones comiencen a chillar o sea Nueva York porque el sistema naturalmente se desgasta y ojalá que esto se vuelva realidad que sea un pronóstico todos esos vagones van a ser convertidos en levitación magnética eh nadie puede parar la levitación nadie nadie la va a parar eh es un performance o sea cada año es mejor es más económica nunca va a ser más cara menos mantenimiento de OIM operación y mantenimiento menos piezas más versatilidad más robusta en cuanto a los cambios climáticos eh va a haber más apertura claro los trenes no van a chocar ni van a haber puertas del lado contrario y y será asimilada por el pueblo eh que te digo eh no se puede evitar es inevitable por ahí hay muchísimos libros miren esta revista no sé si se les gustarán con esto revista Mercado en un empresariado americano ustedes ven tren ahí ustedes no ven tren ahí miren no ahora hice el señor para acá mira no hay aviones hay aviones camiones barcos bueno hay tren que significa eso bueno esa es la visión esa es la visión esa es la visión del empresariado dominicano Maracayo representado en la revista top ay 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 del marketing en República Dominicana que no yo estudié mercadeo y aburro de esa maldita carrera no se preocupe ingeniero entonces entonces olvídate eso eso esa es la visión eso que acaba de enseñar ingeniero ay Dios es la visión es la es la es la muestra palmaria de la estrechez de miras de nuestro empresariado el editor que no tiene sentido de clase el editor no es si todos casi todos el editor de esta revista cuando yo fui lo visité y le dije pero por qué por qué tú haces eso porque puedes meterte en el internet lo puedes googlear no mira nosotros invitamos al ingeniero ya Elisa yo no tengo nada en contra de ya Elisa pero es que el joven y mira que es un profesional joven fue a mi casa sí después no me conocía en los lugares no pero no hay ningún problema con eso no hay ningún problema ni tampoco me tiene que llamar para que yo lo ayude hoy yo hablé con Carolina Mejía que es mi amiga hoy sí y y estábamos conversando sobre porque ella estuvo en Alemania y vivió todo ¿qué piensa ella? no Carolina le hicieron una presentación del TN de la Estación Magnética había una comisión porque como ella es nuestra alcaldesa alcaldesa y posiblemente quién sabe nuestra futura presidenta a todo honor de mi partido sí quién sabe es una mujer mira de armas a tomar yo la admiro muchísimo y le tengo un gran aprecio y estuve en chat con ella y me dice pero comunícate con ya Elisa y yo ¡ay! 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 ¡se contó! eso da corriente hay mil voltios de electricidad entonces volviendo al tema el editor me dijo yo lo llamé como siete veces lo pueden ir allá pueden ir a Revitamercado y él no me hizo caso no me prestó atención pero se quedó ahí en comuníquese con Jan es que es muy prepotente ese señor es muy prepotente lo puedes preguntar por ahí porque es muy joven no ha madurado yo entiendo que la juventud en el gobierno del PRM es importante pero y la experiencia ¿por qué rechazamos la experiencia? yo creo que la mejor combinación es la gente vieja como nosotros y la gente joven hacen una buena combinación pero vamos a ver si usted se está catalogando como viejo y es quien está promoviendo la tecnología y este muchacho se comporta como atorrante pero ¿quién el viejo? es un joven viejo que es diferente usted en cada caso es un viejo joven bueno y entonces yo le sugiero ya a él que aprenda alemán y que aprenda francés alemán la gramática es jodona ingeniero hay dicen hay dicen hay dios mío y mandarín mira mi dos hija mi dos hija están en mandarín ahí sí es que ya están en el presente una es campeona de la selección de voleibol la otra tiene 20 medallas en los 400 metros se lo puede traer aquí la medalla están en piano violín guitarra y y están en mandarín inglés alemán y francés ya que quizás ya no tiene esa necesidad encontró el dinero primero las voy a meter en el PRM a sí para que hagan el cambio para usted llevar la limitación magnética a la base del PRM a la mentalidad del PRM aunque sea en 20 años gracias ingeniero por estar con nosotros en otra ocasión se queda en otra ocasión profundizar en el tema de la geotermia porque vale mucho la pena y tenemos que estar pendientes a la nueva licitación que haga para que usted venga y la desglose aquí eso viene claro que sí esto no tiene parte 2 ni parte 4 esto es una saga esto va a ser más largo que Jane Bond esta serie la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en el canal 503 de Win TV para el gran santo domingo siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión y por supuesto nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central hará un canal no 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 ¡Gracias!